Cuando restaban pocos segundos para que culminara el juego en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, Valledupar Fútbol Club consiguió el tanto que le dio el empate 1-1 ante Tigres en la fecha 13 del torneo Big Play. El delantero Gianfranco Peña marcó para Valledupar. Primero que todo es mucha alegría y descanso total, porque a pesar de que el equipo se mantuvo atrás, se disputaba toda la pelota arriba con jerarquía, nosotros seguíamos ahí luchando, esperando una oportunidad para hacer el gol. Los vallenatos iniciaron perdiendo con gol a los tres minutos del juego por intermedio de Juan Pablo Vaca, luego que ejecutar un tiro libre en directo dentro del área. Después, el partido fue cerrado. Los dos elencos intentaron llegar a Portico contrario, pero no lograban inquietar a los arqueros. Cuando corrían dos minutos de los cinco de reposición que dio el juez central, Joan Bernal, llegó el gol del empate. El portero Andrés Salazar soltó una pelota en el área que aprovechó bien Carlos Soñate, que la puso a Peña y este con pierna derecha convirtió al empate. Este es el segundo gol que marca el delantero proveniente de Nacional durante su llegada al Valledupar Fútbol Club. No se trata de mirar por encima al rival ni mucho menos. Simplemente sabíamos que Tigres venía con dificultad de resultados. Lo habíamos analizado muy bien y a pesar de la dificultad de resultados habían hecho muy buenas presentaciones. Pero sabemos lo que es jugar con el desespero de los resultados y tratamos de planificar hoy tres puntos. Desafortunadamente arrancando el partido creo que es una jugada allí que para mí no es clara, el tiro libre indirecto. Nos arrancan ganando y después de allí pues creo que Tigres hizo un muy buen trabajo defensivo sumado también a un trabajo de imprecisión de nosotros en la fase ofensiva. Pero creo que hay que valorarle a los muchachos el esfuerzo, la entrega, la convicción y al final creo que el fútbol es justo con nosotros. Por lo menos llevamos un punto y pues creo que es un resultado positivo porque indiscutiblemente Tigres hizo un gran trabajo. El sábado 24 de octubre el equipo verdiblanco recibe a llaneros en el Armando Maestre. Con 20 puntos el equipo vallenato es séptimo en la tabla de posiciones. Más información www.gresi.com.br.